Hola amigos, hoy el búnker del cuervo les contará un pasaje de Noé. Se dice, se cree, cuenta la leyenda, de que cuando Noé llevaba en su arca varios días, ya había dejado de llover, por lo tanto, deseaba saber si las aguas estaban bajando de nivel y encontrar tierra firme. Se cuenta que envía a dos palomas y éstas regresaron al arca, por lo tanto, piensa Noé, aún no han encontrado tierra firme. Y así, día tras día, siguió con la misma tarea y siempre regresaban las palomas. Ya cansado, decide enviar a dos cuervos. Los preparó, los alimentó, les dio su bendición y los envió a volar. Pasaron los días y observa Noé que éstos no regresaban. Entonces piensa sabiamente, ya hay tierra firme, pues estas aves se alimentan de carroña. Habrán ya lugares bajos donde han quedado atrapados, peces y algún que otro molusco, por lo tanto, amigos, el cuervo fue de gran ayuda para la supervivencia de la raza humana.